Hola que tal chicos, bienvenidos a este nuevo video en esta ocasión vamos a trabajar con Adobe Illustrator vamos a jugar el día de hoy con la herramienta para aprender a vectorizar una caricatura, bueno la imagen de una caricatura voy a hacer un nuevo documento, un nuevo documento tamaño carta nos sirve perfecto de hecho se está utilizando el preset del último documento que generé y lo primero que voy a hacer va a ser salvar este documento voy a salvarlo en el escritorio, lo voy a salvar como Blossom que es el personaje que voy a vectorizar este personaje, esta imagen la tomé de internet realmente nos sirve como muestra, pero bueno podríamos hacerlo con cualquier otro personaje voy a incrustar la imagen utilizando la herramienta Place la herramienta Place lo que te va a permitir es incrustar elementos Bitmap dentro de un documento de Illustrator ya habíamos quedado que cuando nosotros trabajamos en Illustrator estamos trabajando con vectores pero también Illustrator tiene la capacidad de trabajar con imágenes Bitmap aunque estas imágenes Bitmap las toma como tal como imágenes Bitmap esta explicación la hago en un video previo en el video básico de Illustrator ahí se hace una explicación un poquito más detallada sobre esto cuando yo voy a importar una imagen me aparece este icono de esta forma en donde si yo le doy un clic me va a poner la imagen al tamaño real ¿sale? caso contrario yo le puedo indicar a la hora de que hago Place y selecciono, vuelvo a seleccionar la imagen ¿sale? voy a seleccionar la imagen yo le podría indicar el tamaño al cual la quiero la quiero incrustar ¿sale? pero si yo le doy solamente un solo clic pues bueno voy a poder poner la imagen al tamaño real ¿ok? entonces voy a tener esta imagen puesta aquí y al igual como lo hicimos en un video previo en el video previo de Illustrator básico en el panel de layers voy a bloquear este layer 1 lo voy a bloquear para no poder hacer nada con esta imagen bloquear la imagen completamente y desde el botón de New Layer voy a generar un nuevo layer ¿ok? este nuevo layer le voy a decir que se llame vectorizado ¿sale? y este layer 1 le voy a decir que se llame referencia ¿sale? entonces yo voy a tener aquí ya mis dos layers listos para que pueda yo trabajar con para que pueda yo trabajar con ellos ¿ok? lo que yo tengo que hacer en este caso vamos a trabajar con la plumita ¿ok? con la plumita de trazo la idea de la pluma de trazo es que nosotros vamos a ir contorneando toda la imagen y todas estas partes de la imagen para pues al final tener pues un vectorizado total ¿no? de todas estas partes y y poderlo tener todo en todo en en vectores ¿cuál es la idea de tener un personaje en vectores o una o un dibujo en vectores puede ser un logotipo o una ilustración cualquiera tenerla en vectores que nosotros la vamos a poder escalar al tamaño que nosotros queramos sin que se deforme sin que se pixele si yo me acerco aquí voy a perder definición fíjense como empiezo a perder la definición en los bordes de la imagen esto nunca va a suceder con una imagen con una imagen vectorial por otro lado bueno pues pesa menos una imagen en vectores que una imagen en bitmap es mucho más ligera esta imagen vectorial que la imagen en bitmap yo voy a hacer voy a hacer aquí un pequeño cambio en el color del muestreo que es el color que me da el layer que en este caso como genera un segundo layer por default se pone de color rojo a mi ese color rojo no me gusta porque de hecho ahorita voy a trabajar varias partes de este vectorizado en color rojo y este me estorba entonces le voy a dar un doble clic en la ventana del preview del layer para entrar a las opciones del layer ¿sale? aquí le voy a decir que el color de muestreo sea en azul y que otras cosas le podemos indicar a este a estas opciones del layer le puedo decir que este layer me sirva como una plantilla que se muestre que se muestre en modo preview es decir ya con colores y efectos y demás o que no se muestre en modo preview en el modo preview lo puedo bloquear le puedo decir que se imprima o que no se imprima posiblemente si yo quisiera trabajar esta imagen y después la quisiera imprimir pero ya los vectores posiblemente al layer donde está la imagen en bitmap le diría que no se imprima ¿sale? entonces por ahorita va a ser lo único que le voy a cambiar y vamos a empezar a trabajar con la plumilla recordar que y este bueno es un tip que les daba en el video pasado siempre es conveniente seleccionar la flecha blanca y luego seleccionar la plumita para que a la hora de que nosotros presionemos la tecla command se active la flecha blanca ¿sale? recordar que activando la flecha command se activa flecha blanca con alt se active el angulito ¿sale? y pues bueno esto es una una buena una buena práctica ¿sale? entonces vamos a empezar a vectorizar a esta a esta chica lo que vamos a lo que vamos a hacer prácticamente es ir contorneando todo el primero originalmente todo el borde ¿no? que tenemos aquí y luego vamos a ir haciendo las partes internas si te fijas el borde que tiene el contorno negro que tiene este dibujo es muy grueso ¿sale? entonces lo que yo voy a hacer primero para este dibujo que para este dibujo para este tipo de dibujos me va a funcionar más es hacer todo el contorno negro todo el borde negro de fuera y luego hacer ya las partes internas y estos contornos se van a ir generando de forma automática ¿ok? lo vamos a trabajar un poquito rápido para no extendernos mucho con este con este video y que nos dé tiempo de terminarlo ¿ok? entonces voy a empezar con esta parte de aquí voy a empezar desde este desde este lugar poniendo un punto recuerden que aquí va a ser muy importante el trabajo de los vectores con palancas ¿sale? es decir dejando apretado el mouse y jalar la palanca para controlar hacia dónde va a ir la curva recordar que la dirección de donde tú estás jalando la palanca es la dirección hacia dónde se va a generar esa curva ¿ok? ese punto es importantísimo voy a empezar por esta esquina voy a generar aquí un punto con una palanca pequeña la cual la palanca de salida voy a sacarla voy a hacer un poco más extensa y voy a empezar a generar aquí mis puntos mientras voy a ir haciendo este trazo les voy a ir comentando algunas algunas partes que son muy importantes algunos puntos muy importantes sobre el vectorizado que es por ejemplo mientras menos puntos tengas en un trazo siempre va a ser mejor ¿por qué? porque la curva va a ser más fácil de que tú la controles ¿sale? entonces es mucho más sencillo controlar por ejemplo este pedazo de curva que yo acabo de generar a partir de estos tres puntos a que si yo le hubiera puesto más puntos ¿no? empiezan a quedar chipotes hay medio extraños en la curva ¿sale? de esta manera de esta manera la curva queda mucho más fluida tiene mucho más fluidez ¿sale? queda mucho más suave voy a continuar acá en este lado de mi personaje y bueno vamos a a trabajar esta parte que está aquí voy a trabajar esta otra parte de acá y vamos a continuar haciéndolo lo voy a hacer como les decía lo más rápido posible para no tardarnos tanto ¿sale? porque pues si son creo que escogí una imagen un poco complicada pero pues bueno lo difícil también queda padre ¿sale? entonces vamos a seguir aquí con esto voy a continuar con esta parte aquí fíjense como aquí estoy haciendo esta curva a partir únicamente de dos puntos un punto intermedio más o menos a la mitad de lo que podría ser esto como un círculo y un segundo punto casi terminando hasta acá ¿por qué no lo termino en esquina? porque aquí la esquina pues no va a ser una esquina en ángulo sino va a ser más bien una esquina pues un poco redondeada por eso es que no lo puse tal cual en esquina ¿sale? aquí voy a hacer mi nueva palanca la cual el siguiente punto lo voy a poner en esta parte de aquí apretando recuerden apretando command yo puedo ir controlando la curvatura a partir de las palancas de control tanto la de entrada como la de salida sale y lo voy haciendo de esta manera me voy a alejar un poco porque se me estaba costando un poquito de trabajo hacerlo así tan cerca con el zoom de la pantalla me voy a acercar acá lo voy a ir poniendo de esta parte sale y vamos a regresar vamos a llegar a esta parte de acá ya vamos más o menos como a tres cuartas o no como una cuarta parte del camino nos faltan tres cuartas partes pero ahí vamos ahí vamos ahí vamos es muy importante este trabajo este trabajo de este trabajo de vectorizado es es un trabajo de mucha paciencia sale es un trabajo que nosotros tenemos que aprender a hacer y que requiere en verdad mucha 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 paciencia y sobre todo mucha práctica para poder hacer un vectorizado pues relativamente rápido no y de calidad sale aquí fíjense por ejemplo en esta parte de aquí en la parte de abajo del pelo es una curva muy larga muy probablemente podría hacerlo en dos puntos pero tendría que sacar unas palancas muy largas sale entonces eso tampoco nos sirve nos sirve mucho aquí lo que voy a hacer es voy a poner un punto intermedio en esta parte de aquí voy a jalar la palanca sale una cosa un tip muy importante muchas veces y a mí me pasa muy seguido al querer jugar con la palanca de repente no le atino y deselecciono sale y digo bueno pues con la flechita blanca puedo volver a seleccionar muevo la palanquita sale pero a la hora de poner el siguiente punto este punto ya no está unido al punto anterior sale y eso es un problema relativamente común cuando estamos empezando a hacer el vectorizado entonces que es lo que yo hago siempre que me pasa eso que es relativamente seguido siempre que me pasa que no le atino una palanca y que pierdo la herramienta aprieto command z o la herramienta undo sale para regresar un paso atrás y regresar al punto donde si estaba la herramienta digamos activa como sé que el punto que voy a generar está unido al trazo anterior porque se está generando aquí el preview fíjense que la línea la línea azul eso significa que el nuevo punto que yo haga va a estar unido al anterior sale entonces es una forma muy 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 práctica de de pues de corregir este este pequeño este pequeño error que de repente a mí en lo particular como les digo me pasa muy seguido no sé si es por alguna imprecisión del mouse que no le atino a lo que le quiero atinar que es en este caso la palanca de control o no sé si es alguna imprecisión del del software como tal de illustrator o si de plano es que yo no le atino puede ser cualquiera de las tres posibilidades sale voy a continuar aquí con esto para hacer esta parte de aquí y voy a terminar con esta parte ya casi acabamos llevamos más de la mitad de nuestro personaje del contorno de nuestro personaje no de todo el personaje de todo el personaje ahorita llevamos como un 5% y vamos a ver hasta dónde llegamos para no hacer tampoco este video tan extenso y aburrido entonces vamos a ver aquí esta parte nuevamente no termina en esquina lo hice una pues si podemos decir una esquina redondeada sale voy a poner aquí esta parte ok aquí lo voy a terminar este trazo sale y ya casi termino ahora si este contorno sale ahí está para terminar el contorno tengo que regresar al punto donde comencé ok ahora vamos a ver cómo terminó este este contorno fíjense aquí ya está contorneado obviamente todavía no lo voy a poner en negro porque si lo pongo de color negro pues no voy a ver el resto de la figura pero ahorita todo lo voy a poner en color rojo y poco a poco le voy a ir aplicando el color que también ese es un paso un paso interesante sale si yo esto le invierto el color presionando shift x cambiando el color del contorno al color de relleno pues bueno puedo ver ahí mi figura sale voy a continuar vamos a hacer la parte de los moños esta parte de los moños que tenemos aquí arriba la parte del cabellito y la parte de los ojos esta parte de los ojos me interesa porque son colores que se están juntando me interesa mucho que revisemos esta parte de los colores que se están que se están juntando ok ahora para el caso de los moños muy probablemente no me convenga trabajar el trazo el color de color rojo porque se va a perder con el moño rojo entonces voy a cambiarlo a un color amarillo sale realmente estos colores no importan al final los vamos a cambiar los vamos a poner por los colores que deben de ser sale pero este color amarillo me va a ayudar a poder distinguir mejor mi trazo sale puede ser algún question digo fíjense aquí me pasó lo que les decía vieron como se me desactivó la herramienta entonces antes de hacer cualquier otra cosa command z y ahora sí con mejor precisión agarro la palanca de control y ahora sí y seguramente en el transcurso de que estoy grabando este video me va a volver a pasar esto porque si es muy común que me pase insisto no sé si es un error mío o es un error de mi mouse o es un error de qué tipo pero es algo que me pasa a mí en lo particular muy muy seguido sale tal vez ahí escríbeme en los comentarios oye a mí también me pasa esto muy seguido o no sabes que a mí nunca me pasa no para saber si soy yo el único que padece de esta situación sale ahí está ya esta primera parte del moño ok ahorita tal vez no lo estoy haciendo tan tan exacto no así como no mi mi trastorno compulsivo no me deja obsesivo compulsivo no me deja dejarlo no tan exacto entonces si lo voy a hacer un poco exacto lo estoy haciendo lo más rápido posible lo mejor posible sale voy con la siguiente parte del moño que sería esta parte aquí fíjense cómo estoy aplicando las esquinas sale fíjense el detalle que estoy haciendo en las esquinas cómo estoy poniendo ay creo que me acerqué demasiado cómo estoy poniendo un punto con una palanca muy 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 sutil sale y luego el siguiente punto también con la palanca de entrada muy sutil y esta palanca ya la saco un poco más para que se haga esa esquina redondeada sale aquí le voy a le voy a hacer esta parte de acá aquí hago lo mismo saco la esquina redondeada fíjense aquí que me está quedando como una esquina esto lo soluciono jalando un poco más la palanca la palanca de control sale y aquí terminamos esta parte de acá ok segunda tercera parte del moño voy a empezar con esta parte aquí vuelvo otra vez a lo mismo hago un pequeño punto con las palancas y luego apretando command jalo la palanca de control sale voy a ir poniendo estas estas palancas de esta manera hay mucha gente hay mucha gente que vectoriza de una forma muy extraña que pone muchos puntos 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 y luego eso es muy difícil de controlar de hecho ahorita en el siguiente en el siguiente trazo que vaya a hacer lo voy a hacer de esa otra forma que he visto que a mi en lo particular se me hace complicadísima sale ahorita les ahorita les cuento como es esta otra forma la yo por por experiencia pues los años que llevo trabajando con la herramienta llevo prácticamente más de casi 30 años trabajando con la herramienta desde que era illustrator si mal no recuerdo 3 o 4 ¿no? llevo trabajando un poco de tiempo con la herramienta y pues bueno por experiencia propia les puedo decir que mientras menos puntos pongas es mejor así tal cual sale ahí está ahí está la siguiente parte ya está la parte del moño en la parte de arriba ¿ok? ahora fíjense aquí les voy a decir que es lo que mucha gente hace no lo hagan ustedes para que no cometan el error voy a decir voy a comenzar a hacer mi pelo en la parte de aquí entonces empiezan y ni siquiera ponen palancas nada más ponen así punto punto aquí le puse una palanca punto 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 y así se van ¿no? y así se van y así se van y así se van sale poniendo puras líneas rectas sale entonces vamos a suponer que pero aparte los puntos los hacen todavía más cercanos yo aquí me estoy me estoy como luciendo un poco y poniéndolos un poco separados pero he visto que los ponen así casi de punto 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 ¿no? y eso es complicadísimo de controlar entonces vamos a suponer que ya termine ¿no? ¿qué es lo que hacen después? utilizando la herramienta del ángulo utilizando la herramienta del angulito empiezan a generar palancas a estos puntos e intentan controlar la curvatura pero teniendo tantos puntos es complicadísimo controlar esta curvatura porque se te van haciendo se te van haciendo chipotes o sea invariablemente te van a hacer chipotes de esta forma si lo controlas así ¿sale? y para eliminar esos chipotes te va a costar muchísimo muchísimo trabajo entonces si realmente mientras menos puntos puedas tener va a dar un resultado mejor aquí pues bueno más o menos ya como que lo lo alicé un poquito pero no no es el resultado que yo quiero obtener realmente para mi vectorizado entonces voy a empezar nuevamente aquí pero ahora sí de la forma como debe de ser fíjense voy a hacer aquí un primer punto fíjense hasta donde estoy metiendo el segundo punto más o menos hasta por aquí ¿sale? y con las palancas jalo jalo con la palanca ¿sale? aquí hago el siguiente punto siguiente punto aquí abajo y fíjense creo que es hasta más rápido que estar poniendo tantos tantos puntos en la en nuestro en nuestro trazado en nuestro vectorizado ¿sale? aquí fíjense a partir de dos puntos voy a hacer esta parte del cabello voy a hacer esta parte de acá y es hasta más rápido ¿sale? he estado pensando en poner en ponerle música bueno una musicalización a mis videos ¿ustedes qué piensan? si creen que sí bueno pues ahí dejen los comentarios sí, sí pon música ¿y qué tipo de música pondrían ustedes? ¿no? he estado pensando así como en música tipo música clásica pero no sé si sea muy aburrido o muy muy cliché ¿no? poner ese tipo de música o tal vez algo un poco más ambiental música lounge ¿puede ser? ¿no? pero bueno tal vez me lo dejan en los comentarios igual y tomamos en cuenta sus sugerencias de música ¿sale? otra vez me volvió a pasar aprieto manzanita z para que reactivar la herramienta aquí fíjense aquí sí de plano hay una parte que está muy esquinada en esta parte de aquí muy 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 esquinada de hecho voy a mover el punto con la misma flecha blanca voy a mover el punto un poco más arriba y utilizando la tecla alt aquí sí voy a mover con el angulito de forma independiente esta segunda palanca ¿sale? voy a moverla voy a acercar alejar perdón voy a moverla de esta manera ¿sale? y lo voy a hacer aquí lo voy a hacer para acá para acá no de hecho aquí voy a hacer un punto un poco más lejano para que de este punto que ya tengo aquí nos vayamos hasta el punto de inicio ¿sale? y aquí ya nada más juego con las palancas para completar esta curvatura ok hasta aquí tenemos a nuestra a nuestra bombón hecha ¿sale? aquí lo pongo en rojo para que se vea mejor al final como les digo nosotros pondríamos ya el color que va a ir en cada una de estas partes ahora voy a hacer la parte del ojo ok voy a hacer esta parte del ojo y yo creo que voy a terminar únicamente con la cara para no tardar tanto con este con este video creo que ya me extendí un poquito pero bueno creo que también es necesario hacerlo voy a hacer el ojo para hacer este ojo hay varias formas de hacerlo voy a hacerlo una forma una forma sería trazar trazar aquí esta parte esta primera parte del ojo de hecho voy a empezar por la parte blanca ¿sale? con esta primera con esta primera forma en la que nosotros podemos trazar el ojo ¿sale? entonces voy a hacer esta primer este primer trazo lo voy a hacer un poquito rápido tal vez no tan exacto para para mostrarles la técnica bueno la técnica que yo les recomiendo que es un poquito más revoltosa pero bueno todas todas estas técnicas funcionan igual al final ¿sale? me voy a ir hacia atrás con el angulito para poder hacer aquí la esquina ¿sale? y otra vez ya se me deseleccionó la herramienta me voy para acá ¿sale? ¿sale? me voy hacia esta parte y aquí cierro ¿sale? cierro esta parte del ojo ok aquí con esto yo ya tendría lista la parte blanca de este ojo de mi personaje ¿sale? ahora ¿qué es lo que puedo hacer para la otra parte? lo que generalmente hacen lo que mucha gente hace es empiezan a trazar la siguiente parte ¿no? lo trazan aquí esta parte muy 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 bien ¿sale? hacen aquí el trazo lo van haciendo sin ningún problema con muchos o pocos puntos eso no importa ahorita no es el no es el tema que estamos tocando pero hacen hacen su trazo ¿sale? entonces llegan al punto llegan a este punto donde se une lo blanco con lo lo blanco con lo lo rosa que tenemos aquí y aquí lo que hacen para ya no tener que volver a contornear sobre lo ya contorneado hacen esto así literalmente hacen un trazado aquí completamente pues fuera del trazo que esto se le llama un rebase para este color ¿cómo es que va a funcionar al final? fíjate si yo a este le pongo el color ¿cómo le vamos a poner el color? vamos a utilizar la herramienta del gotero el eyedropper tool y con la herramienta del gotero tú le puedes seleccionar el color a un objeto que tengas seleccionado y lo puedes pescar de donde tú estés marcando con tu herramienta ¿ya vieron? estoy dando clics en diferentes lugares y se está muestreando ese color entonces fíjate si yo le pongo este color blanco perdón este color rosa y este color blanco aquí pues el rosa va a quedar encima del blanco y se va a ver espantoso pero ¿qué pasa? si yo agarro el blanco y lo muevo enfrente ahora sí ya va a quedar parejo y no se va a ver esa diferencia en el trazado ¿sale? voy a poner esto de negro un poquito para que vean más o menos cómo es que va quedando este objeto fíjense voy a decirle que el cabello lo voy a poner café voy a decirle que el moño todo el moño completo ya no tengo que hacer nada más aquí ya le puedo poner el color y ahora sí fíjense ya cómo va quedando mi trazado ¿sale? o sea ya esto ya es el dibujo vectorizado ya si yo me me acerco fíjense que ya no se veían esos difuminados horribles que te da el jpg y la calidad del bitmap sino ya te da ahí el trazado tal cual de un de un este de un vectorizado ¿sale? y pues la idea es aquí continuar con este con este trazado con este con este dibujo ¿no? hasta que hasta que logres pues prácticamente trazar todo el todo el el contorno de la caricatura bueno no de la caricatura del personaje de la de tu caricatura que estés haciendo ¿sale? aquí en este caso esto es un color blanco ¿no? entonces yo le pondría ahí este color blanco que ya ya quedó puesto ¿no? eh para el caso de la para el caso de la boca fíjense este estas partes negras que están quedando aquí se generan de forma automática a la hora de poner ya el todo el 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 outline que tenemos afuera al ponerlo al rellenarlo de negro estos estos outlines se generan de forma automática ¿ya vieron? al hacer la separación de los diferentes elementos entonces esta es una forma esta es una técnica que nosotros podemos utilizar para vectorizar pues nuestros nuestros diferentes personajes que queramos trabajar ¿sale? voy a terminar solamente la cara ya no me voy a tardar mucho voy a tratar de no hablar para concentrarme un poco más y ahorita que haga el otro ojo les voy a decir la otra técnica que yo les recomiendo para pues hacer el cuando se tienen que encimar dos dos colores ¿sale? fíjate lo que voy a hacer aquí voy a hacer un trazo ¿sale? voy a hacer un trazo de todo el ojo completo bueno todo lo que sería la parte de color y el brillo del ojo todo esto completo lo voy a hacer ¿sale? y vamos a vamos a utilizar algunas técnicas un poquito más avanzadas del programa pero créanme que pues bueno eso es un resultado muy parecido a este creo que te puede quedar de mejor calidad a mí en lo particular me gusta mucho más que este de acá del este del desfasamiento ¿no? del desfase que le pusimos en el otro en el otro ojo ¿sale? yo sigo y cierro ¿ok? entonces aquí ya termina esta parte entonces fíjate que es lo que voy a hacer yo ya tengo este este objeto ya está vectorizado de forma completa ¿por qué me conviene? ¿por qué me conviene a mi punto de vista manejar esto como un primer objeto y luego ya separarlo en dos objetos? para que estas partes que son continuas realmente sean continuas muy probablemente y sobre todo aquí en mi ojo fíjense voy a regresar al modo acá fíjense aquí cómo se ve esta discontinuidad ¿ya lo vieron? fíjense cómo se ve esta discontinuidad porque realmente son dos trazos distintos de la otra técnica que yo estoy haciendo ahorita justamente se trata de evitar o otra se evita estas estas discontinuidades ¿cómo se hace? fíjate voy a activar la herramienta cut que la tengo aquí son estas tijeritas scissors tool entonces con la herramienta de scissors o tijeritas voy a ponerle un corte aquí y un corte acá ¿sale? entonces fíjate yo aquí ya tengo dos objetos diferentes ¿sale? voy a seleccionar este objeto bueno la línea que está en la parte de abajo y le voy a decir que me la mande enfrente bring to front ¿sale? y voy a hacer aquí ahora la parte ay perdón la parte blanca del ojo ¿sale? esta parte de abajo ok y lo voy a cerrar ¿sale? entonces ya tengo ay aquí no me quedó tan bonito ahí está ya tengo lista esta parte blanca del ojo ¿ok? es más de hecho si yo le pongo aquí ahí se va a ver la parte blanca ¡órale! ahora ¿qué es lo que voy a hacer con esta otra parte? una una posible solución sería pues hazlo con el rebase tal como se hizo en el en el ejercicio o en el ojo pasado ¿no? y pues llégalo hasta donde termine la herramienta déjame ver donde termina la herramienta no ni siquiera lo hice bien fíjate porque no agarré no agarré la herramienta y fíjate aquí me está fallando algo voy a mover ahora hacia enfrente esta otra esta otra línea y ahora sí voy a poder hacer ya mi desfase sin ningún problema si por eso es que no se me había activado la la curva ahí está y lo termino ¿sale? entonces esa puede ser una una forma de trabajarlo ¿ok? la otra forma que a mí me gusta más es más es más complicada es más revoltosa pero a mí en lo particular me gusta y creo que te quedan cosas más 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 perfectas fíjate fíjate el proceso selecciono el objeto que tengo acá es decir la parte la parte blanca del ojo lo copio esto lo voy a esconder con perdón 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 lo escondo con command 3 o en object hide selection ¿sale? object hide selection ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy escondiendo este objeto no lo estoy borrando solamente lo estoy escondiendo siguiente paso presiono command F que es paste in front ¿sale? ahí está command F siguiente paso vuelvo a activar las tijeritas y corto justamente en el punto que está aquí tanto de un lado como del otro ¿ok? siguiente paso elimino la curva que me sobra que es esta de abajo y fíjate que ya me quedó esta parte aquí exactamente igual al contorno de abajo selecciono con la flecha blanca estos dos puntos ¿sale? que están uno encima del otro y presiono command J que es join este híjole no me acuerdo exactamente donde está me acostumbré a usar el a usar el ah aquí está en object path join aquí está sabía que por aquí debía de estar ¿ok? entonces con esto cuando tú cuando tú le pones join lo que hace es que te junta los dos vectores en uno solo ¿sale? lo mismo voy a hacer de este lado verifico que realmente es un vector y vuelvo a aparecer lo que acabo de esconder eh desde object show all y ahí está entonces yo ya puedo agarrar este objeto lo pongo de color blanco y agarro este objeto y lo pongo de color rosa y fíjense cómo quedan los bordes uno exactamente junto del otro ¿ya vieron? y aquí la gran diferencia que hace es que este contor este este borde si está fluido no se ve ese ese error como en el otro ojo que nosotros tenemos entonces pues bueno como les digo es otra técnica que podemos utilizar ¿sale? pero pues tiene tiene unos cuantos más de pasos ¿sale? que nosotros vamos a requerir hacer voy a terminar ya por último ya esta parte de color carne de la cara y la y la boquita ¿sale? ya para para terminar con este video para no hacerlo tan 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 extenso ya no sé ni cuánto tiempo llevo pero creo que ya me extendí un poco voy a hacerlo esto un poco rápido ¿sale? me voy a concentrar y no voy a hablar para hacerlo más rápido a ver si lo logro es que no sé creo que es más aburrido estar viendo algo sin sin sonido pero bueno aquí está este punto y acá está este otro punto lo voy a poner hasta acá fíjense cómo estoy poniendo los puntos y dónde los estoy poniendo ¿sale? esto nos va a ayudar mucho para hacer nuestro vectorizado y también otra cosa muy cierta es que cada cada cosa que tú tengas que vectorizar pues es una chamba distinta o sea tienes que analizar la imagen desde dónde vas a empezar a vectorizarlo ¿no? y cómo lo vas a vectorizar para pues bueno hacer el el mejor resultado el mejor resultado posible ¿no? ahí está ah otra cosa no me acuerdo si ya se los había comentado y yo lo estoy usando ya lo uso muy en automático pero cuando tú quieres mover todo el canvas completo puedes presionar la tecla spacebar y con eso se activa la manita y con eso puedes mover el canvas creo que no lo había explicado antes una disculpa pero es algo que ya hago muy en automático y este y pues bueno se me había olvidado comentárselos entonces tenemos esto 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 de aquí lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer por aquí y lo voy a bajar un poco para hacer la esquina un poco redondeada aquí ya se me chafeó un poco esta parte y aquí le voy a tener que hacer la boquita por separado esta parte negra si la tengo que hacer porque está dentro de la cara por eso es que si la tengo que hacer es el único es la única parte negra que estoy que estoy trazando todos los demás bordes negros que tenemos aquí incluso la bandita que tiene aquí en el vestido esa se genera de forma automática al aplicarle el color de relleno al trazo al trazo original que hicimos de todo el contorno ok voy a aplicar este color rosa aquí este color negro aquí este color carne aquí y ahora si voy a poner todo esto y fíjense ya como quedó mi bombón con esto voy a terminar recapitulando chicos el chiste de un buen trazado es hacerlo con mucha paciencia con mucha dedicación mucha práctica poco a poco vas a ir trabajando mejor tus vectorizados recuerda poner menos los menos puntos posibles que tú puedas sale mientras menos puntos tú pongas en tu vectorizado vas a tener mucho más control y tus curvas van a quedar mucho más suaves ok entonces este bueno este es un pequeño ejemplo de cómo va a ser un vectorizado ya ahorita no lo vamos a terminar lo vamos a dejar únicamente hasta hasta aquí este y pues bueno si te gustó este video regálame un like suscríbete al canal dale click ahí en la campanita para que te avisen cuando publiquemos nuevos videos y pues bueno si no hay más con esto terminamos este video y nos vemos a la próxima muchas gracias y hasta luego chau